muy bien mi querido amigo de los audio crecer nuevamente te saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago en esta ocasión vamos a hablar de la diferencia entre la tristeza y la depresión que cosa es la tristeza que cosa es la depresión ayer hablamos de la diferencia entre el miedo y la ansiedad hemos recibido varios correos felicitándonos varios correos haciéndonos muchas preguntas hace unos días venimos hablando de las distorsiones de la afectividad hicimos un audio al respecto de introducción al tema hablamos hay un poquito de las heridas afectivas de la inestabilidad afectiva de la dependencia emocional aunque les queremos decir a los amigos que además de este audio sobre las distorsiones de la afectividad tenemos varios audios sobre las heridas afectivas tenemos un audio sobre la inestabilidad afectiva y otros sobre la dependencia emocional entonces en este capítulo 3 del libro afectividad y sexualidad en la vida cotidiana se hablan de 8 distorsiones de la afectividad hay una que es la ira que también tenemos varios audios al respecto los escribimos hace algunos meses los desarrollamos hace algunos meses en ese sentido querido amigo entonces te queremos invitar a que te suscribas a mi canal youtube como humberto del castillo drago también puedes darle me gusta a mi fan page con humberto del castillo drago porque ahí también están todos los audios crecer y vamos poniendo frases etcétera más así como también te invitamos a que participes activamente del fan page del centro arit y que entres a nuestra página web y si estás en medellín colombia si estás en colombia efectivamente nos puede llamar al 444 88 47 entonces siguiendo con con el desarrollo digamos de el capítulo de las distorsiones de la afectividad capítulo 3 del libro afectividad sexualidad de la vida cotidiana vamos a hablar hoy día entonces de la diferencia entre tristeza y depresión es importante distinguir entre lo que es la tristeza y la depresión ya que a veces puede existir confusión entre dichos términos es más a veces coloquialmente muchos de nosotros podemos decir estoy deprimido cuando en realidad no estoy deprimido si no estoy triste estoy triste incluso en nuestra sociedad actual dice el libro en la página 81 se acostumbra decir coloquialmente estoy deprimido estoy deprimido o depresivo cuando en realidad persona está triste no sé qué sucede con esto querido que la tristeza es una emoción primaria qué se quiere decir con esto que la tristeza es una reacción emocional es una reacción sentimental ante determinado estímulo no es decir la tristeza no es mala si mañana me dicen que tengo uno de mis mejores amigos enfermo no voy a poner test voy a estar triste y eso no es malo eso es absolutamente normal y natural no por eso es que decimos que la tristeza es una reacción emocional ante determinado estímulo en este contexto que seguir diciéndolo todos los seres humanos vivimos la tristeza cotidiana por ejemplo cuando se enferma un ser querido que ya mencionaba cuando muere el mejor amigo cuando se pierde una materia un curso cuando pierde el equipo mi equipo de fútbol favorito ese día me pasó algo parecido mi equipo perdió el clásico pero bueno esa tristeza no va a durar un año no va a durar seis meses con respecto a la depresión y siguiendo a cabanés lo hay que decir que lo que caracteriza a la depresión es que es un estado de ánimo muy bajo una profunda tristeza que se vive como un desgarro en lo más íntimo de la persona acompañada de una honda desesperanza y sentimientos de culpa de culpabilidad entonces miren cómo hay que entender que dios amigos que la tristeza es una emoción que se va no no va a durar mucho tiempo la tristeza porque es una emoción primaria es una emoción adaptativa que nos sirve para vivir para existir mientras que la depresión si es un estado de ánimo es un estado de ánimo es un sentimiento profundo que está asociado por ejemplo a la desesperanza que está y que tiene un componente incluso físico no de insomnio de ganas o no ganas de comer inclusive de pérdida de peso o sobrepeso no entonces miren aquí en el libro afectividad y sexualidad en la vida cotidiana ponemos un cuadro tomado del protocolo para la depresión de la psicóloga especialista y magíster Ana María Arias Zuleta donde se dice que la tristeza se activa en situaciones de pérdida de un objeto o persona con el cual hay un vínculo una relación la depresión más bien se presenta ante situaciones que la persona evalúa como negativas incapacitantes y concluyentes por otro lado la tristeza se manifiesta por el aislamiento en la actividad que sirven para conservar energía y para pensar en la solución del problema la depresión más bien se presenta de manera prolongada y se prolonga como rumiación en el problema y no se piensa en la solución la tristeza tiene unos síntomas fisiológicos en la depresión también puede haber insomnio, pérdida de peso, inapetencia una cosa que es distinto en la depresión es que hay un déficit en la serotonina en esa hormona por eso que las personas que están deprimidas o que están empezando a deprimirse es muy importante recomendarles la activación física que hagan deporte, que bailen que bailen, que salgan a caminar claro, pero a veces hay personas que están tan deprimidas que no quieren hacer nada de eso pero hay que animarlas entonces en la tristeza hay que decir que todos los síntomas son de corta oración más bien en la depresión sino en síntomas de larga oración el depresivo posee un pensamiento negativo frente al futuro el mismo en los demás y hay una actitud muy desesperanzada mientras que la persona que está triste no necesariamente está desesperanzada al contrario la persona posee esperanza hacia el futuro y obviamente en la tristeza no necesariamente existen interpretaciones negativas ni absolutistas mientras que en la depresión existen interpretaciones distorsionadas y absolutistas y en muchos casos pensamientos recurrentes de muerte y de acción suicida entonces miren que al revisar todo esto que estamos diciendo queda claro que es tristeza cotidiana o sea que es que se da como tristeza y que es depresión como una entidad patológica en determinada persona quien piensa que tiene algunos síntomas de depresión nuevamente recordamos y alentamos a que acuda a un psicólogo clínico para que lo evalúe se realiza una hipótesis diagnóstica y comienza un tratamiento con psicoterapia incluso de ser el caso ya ver al psicólogo clínico puede ser remitido a psiquiatría para confirmar el diagnóstico o iniciar la farmacoterapia dependiendo del caso pero no hay que tener miedo a esto si uno está deprimido para salir del diagnóstico hoy en día existen protocolos muy buenos en la psicoterapia para ayudar a una persona ¿no es cierto? que está está deprimida no hay que tener miedo a ir al psicólogo muy bien querido amigo vamos concluyendo este audio crecer hemos querido que tú aprendas y distingas qué cosa es tristeza y qué cosa es depresión como algo un poquito más patológico te invitamos a que nos sigas en nuestro canal youtube como Humberto del Castillo Drago te invitamos a que nos sigas en nuestro fanpage dale me gusta al fanpage de Humberto del Castillo Drago te invitamos a que nos sigas en nuestro blog también psicología y virtud te invitamos a que nos sigas en las redes sociales en las redes sociales del centro de T porque cada día tenemos muchas novedades para seguirte ayudando cuando ya volvieron a salir los videos de nuestra amiga la psicóloga Manuela Ruiz los Flash Arete te invitamos a que nos busques en el fanpage del centro de T te mandamos un fuerte abrazo y te recordamos que el Arete es la reconciliación de las facultades del ser humano hasta la próxima ¡Gracias!